Gracias a todos los que se han suscrito a nuestro canal, les agradecemos, sigan suscribiendo, denle like a nuestros videos, compartanlos y pues bueno, estamos a sus órdenes, saludos y buenas tardes Hola que tal, buenas tardes, les traemos una excelente propiedad en renta esta propiedad la tenemos a media cuadra del Calvario, de la Capilla del Calvario, es centro de Cuautla y está excelente estamos pidiendo $6,500 en renta y pues bueno, es una propiedad muy cómoda, muy amplia tiene tres recámaras, sala, cocina, comedor, la cocina es integral, dos y medio baños tiene una sotehuela amplia y tiene el área de lavado también, estacionamiento para dos autos el portón del acceso hacia el fraccionamiento es portón eléctrico y se encuentra muy seguro son solamente 8 casas y pues la verdad es que está excelente por la ubicación tenemos, estamos a una cuadra de avenida Insurgentes que es de las principales vías de acceso aquí a Cuautla, Morelos esta propiedad está en renta, $6,500 se las podemos mostrar a cualquier hora y día de la semana tenemos esta propiedad y otras más saludos y buenas tardes ¡Gracias! Gracias Si ustedes quieren vender, rentar, construir, adelante nosotros los podemos apoyar estamos en Cuautla, Morelos, todo el estado de Morelos lo trabajamos propiedades igual fuera del estado, también las podemos apoyar para la promoción y venta de sus propiedades gracias, buenas tardes